Hola a todas, bienvenidas. Un día más a hoy empiezo a coser. Hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestro costurero caja explosiva. Si te interesa cómo lo he hecho, quédate conmigo y te lo explico. Igual que en la primera parte de la caja explosiva, vamos a usar las mismas telas. Esta va a ser la tela exterior y esta va a ser la tela interior con la que vamos a forrar nuestras paredes. Usaremos también cartón duro, guata termoadhesiva y guata de algodón. Usaremos goma de un centímetro de ancha, picunela también de un centímetro y un botón. Tenemos que recortar cuatro trozos de cartón de 7 x 5 centímetros, cuatro trozos de tela de 10 x 8 centímetros. Para el forro usaremos cuatro rectángulos de 10 x 8 centímetros, cuatro rectángulos de guata termoadhesiva de 7 x 5 centímetros, cuatro rectángulos de guata de 7 x 5 centímetros. Para la base de la caja estas piezas que estáis viendo. Empezamos haciendo la base de la caja interior. Pegamos la guata termoadhesiva en la pieza de fuera y ahora con silicona caliente lo vamos a poner en el cartón para pegarlo a esta parte. La parte del revés pegaremos en el cartón. Presionamos un poco hasta que se seque y una vez que ya está seco metemos el centímetro de postura hacia adentro y vamos a sujetar las cuatro esquinas que tiene esta base. Daremos unas puntadas para que luego nos sea más fácil forrarlo. Esta forma de montarlo es la misma que hemos usado en las paredes de la caja exterior. Tenéis en el canal, en el otro vídeo, la primera parte del costurero. Para forrarlo con la tela interior hemos doblado a la plancha un centímetro todo alrededor y lo vamos a colocar de esta manera. Ahora con aguja hilo vamos a ir uniendo las dos telas. Haremos una puntada escondida para que no se vea demasiado. Así uniremos el resto de los lados. Ahora vamos a pegar la guata termoadhesiva a las piezas del exterior. Vamos a recortar un trozo de picunela del mismo ancho que la tela interior. Y un trozo de goma como dos centímetros más corta que la picunela. Vamos a poner uno encima del otro. Vamos a sujetar con un alquiler. Estiramos la goma, llevándola hasta el otro extremo y la vamos a sujetar con una puntada a máquina por el centro de la picunela. Cuando ya la tengáis cosida, vamos a ponerla en el centro del lado del cuadrado. Una en un extremo y la otra en el otro. Y lo sujetaremos a máquina. Una vez que ya lo tengáis sujeto a máquina, vamos a poner la guata de algodón por el revés de la tela y vamos a sujetar los dos extremos de la goma. Planchamos el centímetro hacia adentro y sujetamos las esquinas. Y ahora lo vamos a poner encima de otra pieza exterior. Y sujetamos como hemos hecho anteriormente, con una puntada escondida a las dos telas. De esta misma forma vamos a hacer dos paredes de la caja interior. Como veis, esta es la base de la caja interior. Hemos hecho dos piezas lisas y en las otras dos le hemos puesto la picunela. Ahora vamos a empezar a montarla. Con aguja e hilo vamos a poner derecho con derecho y vamos a empezar a unir la base con una de las paredes de la caja interior. Iremos dando puntadas hasta que tengamos todo el lado unido. Ya tendríamos una pared puesta de la caja. Ahora vamos a unir, como estáis viendo en este orden, el resto. Para hacer el alfiletero interior vamos a cortar dos círculos de la tela de fuera de 6 centímetros. Vamos a unir los derechos enfrentados y vamos a coser a máquina todo alrededor con una costura de 1 centímetro. Recortamos esta costura dejándola como a medio centímetro. Y hemos todo alrededor despacito para que no quede muy gordo por el interior. Ahora lo que vamos a hacer es separar las dos telas. Con mucho cuidado vamos a hacer un corte aproximadamente en el centro en una de ellas. Y vamos a hacer como una abertura de 2 centímetros o 3 centímetros. Lo suficiente como para poder darle la vuelta y rellenarle ahora. Le vamos a dar la vuelta por ese hueco. Esta parte va a quedar en la abajo, por dentro y no se va a ver. Sacamos bien las costuras y lo planchamos. Ahora por esta abertura que le hemos dejado vamos a ir rellenándole. Con un poquito de huerta le vamos a ir rellenando. Vamos a ir ayudándonos con el dedo para ir introduciendo la guata. Cuando ya lo tengáis hecho vamos a cerrar esta abertura que le hemos hecho con la tijera. Le vamos a dar unas puntadas. Como os digo esta parte va a quedar en la base de la caja de interior y no se va a ver. Así que no importa que quede de peor manera. Repartir bien el relleno. Una vez que ya lo tengáis vais a coger un hilo más grueso como de bordar del número 8 cogido yo y vamos a introducirlo por el revés hacia la parte de fuera justo en el centro. Vamos a volver a pasarle por la parte de abajo hacia la parte de fuera. Le tiramos un poquito. Volvemos a hacer la misma operación. De dentro hacia afuera en el centro justo de nuestro alfiletero. Así lo vamos a ir haciendo todo alrededor hasta que quede una forma de flor. Estas puntadas tienen una distancia como de un centímetro y medio una de la otra. Cuando ya las tengáis todas me queda una. Apretar un poquito para que se forme bien esa parte. Vamos a coser el botón por la parte del exterior. Así que colocamos el botón de adorno justo en el centro también. Le damos unas puntadas. Y lo rematamos por el revés. Así ya tendríamos nuestro pequeño alfiletero preparado ya. Ahora vamos a empezar con el montaje final. Esta es la parte de fuera y esta es la parte de dentro. Y tenemos también nuestro alfiletero. Vamos a coger la parte interior y la vamos a colocar en diagonal con referencia de la caja de fuera. De esta manera. Así va a ser mucho más fácil luego a la hora de cerrarlo. Ponemos el icona en la base de la caja de dentro. Y la colocamos con mucho cuidado. Para que quede justo en el centro. Presionar hasta que se seque. Ahora vamos a pegar el alfiletero por la parte de abajo. Le vamos a echar silicona. Y lo pegamos justo en el centro de la base de la caja interior. Presionamos también para que se quede sellado. Y ya estaría nuestra caja terminada. Como veis, una vez que subís las paredes de fuera, las otras ayudándolas un poquito también se cierran. Cuando se cierran, colocamos la tapadera y quedará todo recogido. Como veis, así ha quedado nuestro trabajo terminado. Y a la hora de abrirlo, se abre todo a la vez. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios que te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.